¿Cómo se generará el motor para el desarrollo del sector agroindustrial y de agroalimentos? ¿Cómo se generará el sector productivo y atacar las necesidades que hoy ese sector está necesitando? Soy Patricio Bavera, director de la agencia Córdoba Innovar y Emprender en la ciudad de Río Cuarto. Esta agencia ha decidido tener una delegación en nuestra ciudad con el concepto de hacer a Río Cuarto la capital agroindustrial de la provincia. En ese contexto vamos a estar apoyando el ecosistema emprendedor para fortalecer la innovación y el emprendimiento en pos de tener un fuerte impacto en la economía real y en la generación de empleo. Mi nombre es Georgina Augustos, soy la delegada de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba en la delegación de Río Cuarto. Estamos prestando funciones dentro de lo que es el centro cívico de la ciudad como capital alterna de la provincia de Córdoba. Nuestras oficinas funcionan en el primer piso y los teléfonos a los que se pueden comunicar son el 0358 47 555 85 o 47 555 67. La agencia tiene como misión promover todo lo inherente a lo que es el emprendedurismo y la innovación. La agencia está conformada bajo un estatuto que indica que toda la ejecución de sus programas lo realiza la sociedad civil y la agencia lo que realiza es la estructuración de vehículos para que todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas que quieren innovar, que quieren promover el emprendedurismo lo puedan hacer y cuenten con el apoyo del Estado. Desde el área de Industria y Comercio se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto. Estamos armando un ecosistema emprendedor para brindarles el apoyo a todas las instituciones de la ciudad de Río Cuarto para fomentar lo que es el trabajo del emprendedor y también poderles ofrecer los programas que otorga la provincia como por ejemplo la línea de créditos de microemprendimientos que nos han bajado hace dos semanas que la estamos trabajando y también se trabaja en conjunto con la agencia Córdoba Joven y con la Secretaria de Equidad de la provincia. Bueno, Incutex nace como una aceleradora privada y luego se hace mixta. ¿A qué me refiero? Porque tiene fondos privados, de inversionistas privados, pero también tiene beneficios del Estado. El Gobierno Nacional y ahora recientemente el Gobierno Provincial han lanzado programas para apoyar a los inversionistas, a estas aceleradoras. Entonces, el Gobierno llama una convocatoria, las aceleradoras aplican y los beneficios que les dan son costos operativos, los ayudan con hasta 50% de sus costos operativos y les da hasta 5 millones de pesos para coinvertir, para que los inversionistas coinviertan junto con el Estado. Esto significa que el inversor pone dinero en un emprendimiento y toma un porcentaje de las acciones de ese emprendedor por eso y el Estado acompaña, multiplicando su inversión, para que el emprendedor acceda a más capital para poder hacer crecer su emprendimiento. La línea de crédito que maneja el Ministerio de Industria y Comercio maneja una tasa de interés del 9% anual, los montos son desde 10.000 pesos hasta 50.000, necesitamos un titular y un garante, está dirigido a la línea de créditos de microemprendimientos productivos, ya sea de bienes o de servicios. Así que los invitamos a que se lleguen a las reparticiones para que les podamos otorgar las planillas y el asesoramiento específico para cada proyecto. O sea, con ese aval uno tiene la garantía de que, bueno, esto viene acompañado no solamente de este empujón que nos ayuda a crecer o a salir de alguna vez del estancamiento que tenemos todos, sino que además también el asesoramiento y demás, que bueno, obviamente que serían las patas que forman, digamos, el crecimiento y de eso que a lo mejor comienza como un sueño, termina siendo el gran proyecto. Exactamente, así es. Muchos proyectos llegan en QTEX, donde tienen un buen pasar, porque el proyecto funciona y factura, pero no saben cómo organizarse, no saben cómo crecer, no saben cómo salir, cómo mejorar, cómo competir. El mercado es muy competitivo, entonces encuentran en QTEX ese socio en el cual apoyarse, en el cual pedir consejo, ayuda y poder pegar ese salto que tanto quieren pegar.